Siempre hay alguien decidido que quiere cambiar el mundo Siempre hay alguien a tu lado que no dura ni un segundo Que se lanza al mar sin miedo buscando lo más profundo Pretendiendo que su entorno sea más bello y más fecundo Y soñó con llevar la cultura hasta el último lugar Y encendió una luz como aquel al que clavaron en la cruz Y esa luz no se abarra cada día es más brillante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!